Otra cosa que haríamos, ¿verdad? Que yo... A ver, enséñame los hongos. Los bravo. Bueno, yo he traído estos. Unos pocos hongos. Lo que pasa es que tengo un problema, tío. No sé si los voy a poder hacer. Esto es como yo quiero la plancha. ¡Qué buena pinta tienen, eh! ¡Uff! Muy buena pinta. Esto es especial, tío. O sea, que es edulis, edulis... Y pinícola. Y pinícola. Ya, ya sé. ¿Tiene truco atrás, Jesús? Sí. ¿Cómo va? El botón negro nada más. Solo el negro. Oye, pues ya eran grandes, ¿no? Sí, sí. Y lo más espectacular es que no tenían ningún bicho. Ya, ya se ve. Ya, te da el sentido, eh. ¿Pues está? Sí. A puchar este y darle el trabajo. ¿Estás reciente? Sí, ughhh. No hay ningúnOk. 9 cuadras de estilo. ¡Guau! Expincida. Bueno. Estamos tenemos aquí una granulación, muy fuerte, pero no es tan afilada, está hopedúrano. ¡Gay! Puebla de Corel had bredeering, Luego le echas todo a... No, a estos no. A los tuyos. ¿A los míos le echas todo? Sí, a los tuyos. ¿Pues? Ya me las coge. Ahora, esto es un tema, ¿vale? Esto es un tema. Entonces, los siguientes hay que hacer. Vamos allá con los siguientes. Vamos a quitar por ahí a mí ya cogeando. Poco a poco. Y ahorita voy picando. Hay que contarnos porque hay tres platos. A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, cuatro, seis, veintiocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis, 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 veintiséis. O sea que alguno, como yo, comerá menos. Los primero, espera. A ver... Está apagado. Está apagado. ¿Está apagado? Estaba apagado. Dime tú cuánto quieres, eh. Vale. ¿Ya vale? Sí, sí, eso está afuera. Vamos a agujer el cual. Y vamos a untarlo. Vamos a agujer el cual. Y vamos a untarlo. Vamos a untarlo con la tosta con foie. ¿Vale? Vale. Yo, mientras voy a vigilar esto, después hay que montar el foie. Y ahora se va fundiendo el foie. La idea es que se fusionen ahí los dos, uno con el otro. Es una maravilla, eh. José. Ya te digo que esto está bueno. Una maravilla, pero maravilla, maravilla. Esto, te digo yo, que esto está bueno. Esto en un restaurante... José, aprende. Te meten una buena clavada. Yo, lo que tú me digas. Ángel, aprende. Ángel, aprende. Ángel, aprende. Un pinchito cada uno, ¿no? Sí, eso es un pinchito cada uno. Un pinchito cada uno. Lo que pasa es que... Tiene que ligarse, ¿sabes? Ya. Nos sobran... No, ah, no, nos sobran. Sobran unos pocos honguitos. Pero bueno. Ya digo, la cantidad y esto, pues... No ha ido tan desproporcionado, eh. No, bien. Es que el hongo... Es que las setas merman mucho, ¿verdad? Al final... El hongo es de lo que menos merman. Sí, el hongo es de lo que menos. Pero hay setas... La cantarelus, por ejemplo, se te queda en nada. Los cantarelus son muy ricos, pero... Eso, son un poco... Para lo que parece que has cogido... Ya. Te empiezas a cargar el cesto... Y sigues echando... Y cada vez caben más. Porque caen, se aplastan... Y cada vez caben más. ¿Qué? Buenísimo. Pero está bueno, ¿eh? ¡Joder! Buen día. Buen día. Buen día.